Y ahora, en Sociedad y Teología, el tema del momento. Gracias por estar pendientes. Regresamos de la pausa. Y en este momento vamos a presentar ¿Qué hacemos con…? Es una sección especial que hemos preparado para ustedes. ¿Qué hacemos con, Montilla? ¿Qué hacemos con estas escuelas que fueron, como tú dijiste ahorita en el primer bloque, que se comenzaron a construir y esas escuelas, espero que me tire la fotografía, por favor, esas escuelas, hasta el día de hoy nadie le ha hecho caso y, de hecho, hay nacionales haitianos viviendo en esas escuelas? ¿Qué hacemos con esas escuelas? Bueno, ahí está, ahí está, ahí le están presentando en su pantalla. Mira, esa escuela, esa es una y al frente de esa misma escuela hay otra. Oye, el derroche de dinero que se gastó. Al frente de esa escuela hay otra. En esa, esa está pintada, esa no la terminaron. Pero la otra, ni siquiera está pintada, es, bueno, esa misma es. Esa, en el otro pabellón, viven un grupo de nacionales haitianos. ¿Qué hacemos con esas escuelas? ¿Qué hacemos con esas estructuras que se están perdiendo? Atención, el ministro de Educación, el señor Fulcan, miren esa escuela como, como está. Eso es fruto de lo que estábamos hablando ahorita. La falta de planificación para, para el desarrollo de la educación en torno al, al dinero que tienen. Si tú te pones a calcular el 4% del PIB, es del PIB. Sí, así mismo, del Producto Interno Bruto. El 4% del Producto Interno Bruto, debí tener el monto, debí buscarlo, pero bueno, es mucho dinero. Sí, bastante. Con una buena planificación, eso da para, para que la educación en el país sea, sea digna de, de imitar. Entonces, es lamentable, es lamentable que situaciones como esta se estén dando en nuestro país. que, 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 que planteles escolares se estén dando, donde hay muchas, donde hay muchos alumnos que, a estas alturas, están tomando clases en, en patios, en marquesinas. Lamentablemente. En lugares que no son, en lugares que no son propios. Es más, la escuela que está aquí cerca de nosotros, la Fray Ramón Panen. Esa escuela la destruyeron, la destruyeron, y van a ser, escuela el Nazareno de este lado, y van a ser del otro lado, a Fray Ramón Panen. Y tú te preguntas, ¿qué, dónde está el ingeniero de esa obra, que solo aparece de vez en cuando y de cuando en veces? Yo no sé si es que a ese ingeniero le informan, mira, va el ministerio para allá, ten cuidado, aparécete. Y comienza a poner que una y otra y otra fotografía, solamente, y una y otra ching de cosas. Solamente, esa escuela, las dos están detenidas. Y esa escuela, la Fray Ramón Panen, ni siquiera parqueo tiene para los profesores. No. No tiene parqueo para los profesores. No hay un lugar que garantice la comodidad para los profesores. Ahorita yo me quejaba con ellos, porque entiendo que tengo razón en torno a... No hay verdad de esa absoluta, pero entiendo que tengo razón en torno a sus exigencias. El tiempo dirá. Pero de lo que estoy seguro es que los maestros necesitan un mejor trato. Mejor trato. Y la construcción de las escuelas giran en torno a esta situación. Lamentablemente, hay que decirlo, pero es así. La mayoría, y nosotros tenemos... Esa es, esa escuela que yo, que presentamos ahí, es en Pantoja. Pero si tú sigues buscando, tendremos, tenemos otras escuelas en el país. Hay muchas escuelas que tienen la misma estructura. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a sentarnos. Vamos a planificar. ¿Qué vamos a hacer con ese 4%? O preparamos, como dice la sociedad, a los maestros. Que yo creo que hay maestros que los maestros están muy preparados. ¿Sabe por qué? Porque tenemos maestros que ya, a esta altura de juego, tienen maestría y tienen doctorado. O sea, están preparados. Sí, claro. La preparación en este tiempo es inmediata. Es una cuestión de enfoque y de nosotros sentarnos y reubicarnos un poquito más. ¿Qué hacemos con esto? Pues en Sociedad de Teología, ¿qué hacemos con...?